Alemania ha sido responsable de la peor deportación y extermino de la historia, el holocausto. En 2015, con la guerra civil de Siria, Europa recibió un par de millones de personas. Alemania acogió a la mitad. Al otro lado del Atlántico, Colombia salda también una deuda histórica. 50 años después de que 700.000 colombianos buscaran un futuro mejor en Venezuela, ahora el gobierno colombiano busca una salida a la mayor tragedia humanitaria de la reciente historia de América Latina. Acaba de anunciar la implementación del EPTV. ¿De qué se trata todo esto? ¿Cuáles son sus ventajas y desventajas? Acá te entregamos un poco más de contexto. La migración es un reto mundial. Según la agencia de la ONU para los refugiados, hay más de 80 millones de desplazados en el mundo. Un récord en plena pandemia. El 1% de la humanidad se ve obligado a huir por el cambio climático, las guerras, la falta de recursos o incluso la violencia. De esa cifra, el mayor número de desplazados vienen de Siria, sumergida en una guerra civil hace más de 9 años, con 6,6 millones de personas desplazadas. Y en segundo lugar, Venezuela, con 3,7 millones de desplazados. Y si consideramos adicionalmente a aquellos en calidad de refugiados y solicitantes de asilo, la cifra de desplazados aumenta hasta llegar a los 4,5 millones. La vecina Colombia ha recibido a la mayoría. Migración Colombia habla de 1,7 millones, de los cuales 56% está en condición de irregular. ¿En qué consiste la EPTB? El Estatuto de Protección Temporal para Migrantes Venezolanos tendrá una vigencia de 10 años. En ese plazo, los migrantes venezolanos podrán optar a un permiso de protección temporal. ¿Cuáles son los requisitos? Si se ingresó de manera irregular al país, haber entrado antes del 31 de enero del 2021, inscribirse en el Registro Único de Migrantes, no tener antecedentes penales ni investigaciones en curso. Y aquí viene lo positivo. ¿Cuáles son los beneficios? Obtener una documentación formal, posibilidad de firmar un contrato laboral y además acceso al sistema de salud y educacional. También cotizar en el sistema de pensiones. En resumen, integrarse a la sociedad colombiana en igualdad de condiciones. ¡Ey! Todo esto suena fantástico. Pero, ¿cuáles son los puntos débiles de esta iniciativa? En un momento determinado, el gobierno puede definir la terminación del estatuto antes de los 10 años. Que las capacidades de la oficina son bastante limitadas. No tiene, por ejemplo, presencia en todo el territorio nacional. Que las tensiones y el conflicto que pueden generar las dinámicas migratorias es inherente al proceso. El asunto es cómo lo manejamos como sociedad. El FTV es una iniciativa hasta ahora pionera en la región. En general, las últimas respuestas de otros países han sido mucho más duras. Perú militarizó recientemente su frontera con Ecuador, mientras que Chile expulsó hace poco un grupo de indocumentados a Venezuela y a Colombia. ¿Quizás sirva de impulso para regularizar a los migrantes en América Latina? ¿No sería más eficaz una acción coordinada a nivel regional? Si te gustó el video, compártelo y ponle like. Y esperamos, por supuesto, sus comentarios en Facebook e Instagram. Nos vemos en un próximo contexto. Chau, chau.